La embre Penefor se prepara para que salga pista Vamos a sacar el intermedio 3, 24, 45, 48, 48 Vamos ¡Vamos! La gran campeona Hembra correspondió al brete número 146 Un fuerte aplauso para la gran campeona hembra, frente número 146. Una tarea tan difícil, más... ...las querido que... Un fuerte aplauso para el frente número 80, que corresponde a la firma Sainas SRL. Gran campeón macho en el Razajere, corresponde a el brete número 21. El campeón supremo, corresponde a la firma Sainas SRL.